Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Rolando, te tengo que preguntar. Me encanta. La pregunta de Mirta. Voy a tener que preguntar. Arranco el programa y me tenés que preguntar. Pregunta tranquila, Mirta, no tengo nada que esconder. Si salís con Marina Calabro. ¿Quién pudiera, no? La realidad es, yo de mi vida privada no hablo, me he separado hace poco tiempo. Tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos, uno de 11 años, Roco, mi hija nina de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imagínate que... Bueno, te aplaudo igual, te aplaudo. Mucho miedo. Muchas gracias. Bueno, señores, ¿cómo están? Les salió el canal de YouTube, Nacio Patricio María Aguilar, en este 19 de febrero, en la semana del Festival de la Vergüenza. ¿Cuánto vamos a comentar? ¡Comentarios! ¡Vamos a comer comentarios! Bueno, y van a estar sabrosos los comentarios del Festival de la Vergüenza esta semana. Pero vamos a hablar de otro... De otro sabrosos comentario que vamos a hacer para meditar el almuerzo a la 11. De todo lo que está ocurriendo con Rolando Barbaro. El periodista policial que ha estado siempre en TN y en Telenocht, en TN en el 13. y todo lo que está haciendo los días sábados en la tarde con Canaletti o por si uno sigue YouTube después a las 22 horas o 21 a 30 los sábados con Crimen y Misterio o Crimen Castigo, bueno pero bueno, pero no vamos a hablar de lo policial sino a la vía sentimental que está teniendo Rolando Bárbaro y tal fue la pregunta de la gente ¿Cuánto nos gusta hacer como la Mirta? escuchar radio, leer diario informarnos por el internet y no por la tele como era pero bueno, pero todo lo que sin duda, Rolando Bárbaro todo lo que es la relación que está teniendo con Marina Calabró, bueno mucho nos sorprendió del vínculo amoroso que está teniendo su compañera de la mañana todavía en Mitre bueno, pensando que ya no estaba más en Mitre porque está en la otra radio, pero que raro que pueda estar, que raro uno es una figura que esté en las dos radios, si tendría que estar en una radio bueno, ¿ustedes se imaginan Sergio Campos? ¿está en la cooperativa? o no sé, o la radio del congreso en la quinta región en el senado pero todo lo que sin duda es Marina Calabró a todo lo que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo claramente con con esta figura y Rolando Bárbaro no vamos a ver no vamos a ver con sus columnas pero sí sino a todo lo que sin duda mucho se dice a todo lo que está todo lo que está ocurriendo lo que también reaccionaría la hermana ¿se sabe quién es la hermana? la linea de Calabró que hubo mucho interno entre estas dos hermanas hace un tiempo en el programa PH la versión argentina no sé si por todo lo que está teniendo con Rolando Bárbaro desconozco aquello y no quisiera no quisiera especular a todo lo que está pasando pero todo lo que ha pasado y todo lo que sin duda bueno todo lo que ha pasado con esta figura a ver ¿qué dijo Marina? bueno todo lo que tendría con ¿qué? con con el periodista policial de la noche ¿cuánto tiempo no seguíamos socios? bueno socios menos cuentan de todo pero claramente a todo a todo lo que ha pasado claramente con esta figura bueno ¿cómo estará Rolando? imagino cómo habrá estado en San Valentín ella o él por estar con ella con todo lo que están teniendo ambos en la mañana los conductores del programa cuando no está Jorge Lanata bueno el gordito hay que ir al gordito ¿qué pensará el gordito después de ver esto? bueno los VH me cae el día del casamiento de Babi arruinado yo amo mucho profundamente a mi hermana y necesito más presencia de mi hermana y siento como que está aquí bueno no sé si relaciona todo lo que está viendo Ronaldo Barbados la semana de mi cumpleaños arruinado cumplí 50 uno lo cumple una vez en la vida arruinado seis días de vacaciones los últimos tres arruinado pero arruinado porque porque te carga de algo que no tiene que ver con el modo en el que estás viste porque te obliga a reenchufarte esta información que dio de tu compañero Barbano desmentís o que pasa nada yo no tengo nada para contarles el día que yo tenga algo para contar no voy a necesitar ni que ya no sea mi vocera ni que nadie lo sea ni filtrar a través de X lo voy a contar yo nos tomamos la misma semana de vacaciones desde que tengo uso de razón mis vacaciones siempre están no voy a hablar por él por supuesto las mías siempre están atadas al plan de mía con su papá bueno ahí está todo lo que sería Mariana Calabró no sé si también a la interna que mucho se ha tenido con con Ilana y su hermana pero yo la otra vez vi que la la vi también en navidad bueno la unión familiar el 24 de diciembre todo lo que la unión familiar la navidad todo lo que tiene esta figura a ver si me pueden ayudar bueno con los videos no creo que hasta después Mariana Calabró haya borrado el rey de las redes bueno relacionando lo que fue el 24 de diciembre bueno todo lo que fue navidad si acá está el extracto de todo lo que fue esa unión familia que se vio en navidad si acá está si todo lo que pero para desearles una feliz navidad hoy en familia así que bueno les paso les paso a chiquitos bien ahí está si se veían muy bien se veían bien animadas pero no creo que diferencias a pesar de todo lo que pasó previamente bueno no sé si con todo lo que está pasando y bueno lo que también nos gustaría recordar el canal lety esta figura ay que lindo que vuelva a repuntar mañanísima después un mes ahí nomás podrío el mes de enero para el programa de Carmen pero el mes de febrero se revierte bueno ya todo aburrido ya todo cansado y aburrido del comunismo en 7, 9, 11 y 13 en los matinales pero todo lo que sin duda era el tema de todo lo que ha pasado con con Rolando Barbano como han reaccionado la venta a todo lo que Marina Calabro bueno todo lo que sin duda en mañanísima todo lo que ocurrió también a esta pareja bueno todo lo que sin duda reaccionarían a todo lo que ha pasado así no sé si tracto de todo lo que todo lo que reaccionaría a Canales bueno todo lo que estaba ocurriendo bueno bueno todo lo que reaccionaría en mañanísima bueno si tenemos el video si porque estamos con poco tiempo todo lo que sin duda reaccionarían no sé no tenemos el extracto bueno ya tendremos el extracto pero canaletti claramente reaccionarían mañanísima por su compañero bueno ya vamos a tener claramente todo lo que pasó claramente cuando se fue del estudio hoy bueno la gracia de esta figura bueno ustedes saben pero todo lo que fue Canaletti bueno claramente todo lo que fue todo lo que fue ese momento si ahí donde está claramente cuando reaccionó a todo lo que pasó en mañanísima bueno hace pocos días bueno todo lo que pasó todo lo que sucedió con su compañero policial de los sábados usted sabe va a estar bonito el programa el sábado ¿qué van a decir? a ver ¿qué pasó? a mitad de semana querida familia hay pareja que me gusta y pareja que me gusta esa pareja me gusta me gustaría bueno me gustaría si fueran parejas serían muy hot ambos me encantan los dos si fueran parejas creo que nos falta mucho tiempo para que los agarren porque son los reconocidos director hacerle un pleno a Canaletti porque él no se quiere meter en esto si usted se mete en todo métase en esto también ¿cómo yo me meto? Canaletti se mete en todo en maquillaje no saben es un divo es divino está un poquito más de ver Canaletti queremos saber ¿qué hace maquillaje? nos vamos a Canaletti no, pero hermano te cuenta sus intimidades claro no, no que no se habla de esto no, no lo llamaste mentiras no, en serio bueno ahí está bueno todo lo que haría un poco lo que haría su colega bueno aunque creo que manteniendo la compostura bueno eso es lo que vamos a aumentar bueno eso es lo que vamos a aumentar bien ahí están todas las reacciones de lo que ha dejado este vínculo amoroso que si está entre Carme entre Carme no se parece nada que ver entre María Calabro y Rolando Barbano bueno de tractores midores puede tener marinita o el perito de policial a todo lo que está teniendo y cuando nosotros vamos a tener pareja bueno a la manco no le dijeron nada bueno todo lo que fue duró la relación menos con con su nombre y no tenía que hablar el programa que no es programa oh ya pues por favor bueno a todo lo que se dice que duró menos la relación con con su pareja bueno que era como el gerente de canal de C5N de la televisión 5N y lo que claramente dispararía contra el canal de televisión pasado miércoles por el tema de la salida de Mariana Abrey bueno lo que ha pasado con Marianita bueno no soportando los maltratos del compañero en el programa de la tarde que ahora no hay ejemplo le afino la tarde 5N igual claramente y dos menos su presencia en la tarde igual en un nuevo ciclo de la tarde claramente no aguantaba los maltratos de su compañero claramente a todo lo que pasó el miércoles no viviríamos por San Valentín para la figura de los socios el espectáculo y todo lo que ha sido los programas que donde he estado también anteriormente en canal 13 bueno todavía en el canal más de 10 años ya cumpliendo la pantalla en la que más estado siempre en la campaña solidaria verdadera de un ser para los chicos bueno entiendan señores eso es lo que puedo aumentar suscríbete al canal de YouTube Nacio Patricio Patricio Aguilar con más videos junto a ustedes en este 19 de febrero ¡Gracias!